Bueno, los jardines municipales son 17 en la ciudad de Santa Fe. Funciona, atiende más o menos a 1.500 chicos, tiene 130 docentes y aproximadamente 100 auxiliares. Ellos a partir del 3 de mayo cerraron el jardín, pasaron todo el funcionamiento a virtual. Recordemos que ahí van chicos bebés de 45 días hasta la sala de 3 años. Por lo tanto la virtualidad es bastante complicada, digamos. Y bueno, tiene una razón de ser el jardín que es básicamente para organizar la vida familiar, para darle una oportunidad a esos chicos, pero además para que generalmente sus mamás puedan salir a trabajar también. Y bueno, a partir del 3 de mayo pasaron al sistema virtual completo. Recordemos que después por orden del ministerio, todos los demás, el funcionamiento de la educación pasó a ser virtual a partir del 19 de mayo. Entonces nosotros lo que queremos es que se vuelvan a abrir esas salas. Recordemos que el 75% de los docentes ya están vacunados y que el ministerio ya autorizó a que funcionen los jardines maternales privados y públicos. Por lo tanto no hay ningún motivo por el cual están cerrados hoy. La información que tenemos nosotros es que se vacunaron casi todos, que algunos faltan, pero que ya hay muchas de las maestras que están vacunadas. Y además, hacer una aclaración, hasta el 3 de mayo ellos funcionaron con dos días de clases presenciales y un día virtual por semana. Eso tampoco es útil. Nosotros lo que pensamos es que el jardín tiene que estar abierto de lunes a viernes para los chicos, como cualquier otro jardín. Que es una oportunidad enorme que se pierde y que son los que más lo necesitan. ¿El resto del nivel inicial ya ha vuelto a la presencialidad? Sí, volvieron a partir del martes. Así que ya no hay ningún motivo para tenerlos cerrados. Nos encantaría que el intendente dé una explicación de esto, pero sobre todo, más que explicar, que habla de los jardines ya. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.